Ante las inconformidades de la población por el aumento del predial, la Tesorería del Municipio de Oaxaca ofreció una conferencia para explicar una vez más en qué consistió el llamado ajuste, donde supuestamente se haría justicia social a la población. El asesor de la tesorería dijo que la base grabable fue lo que subió. Entonces, al aumentar el valor de su propiedad, obviamente aumentaría su impuesto predial. Pero la población se pregunta, ¿cómo constataron cada una de las viviendas? ¿Cómo supieron cuántos metros de terreno y cuántos metros de construcción tiene cada casa? El asesor dijo que mediante planos aéreos se definió una medida estándar de las casas en cada colonia y esto fue lo que provocó el error en los cálculos del predial. Pero usted como ciudadano puede solucionar su problema. Sabemos que el gobierno tiene que cobrarnos de una manera justa y ¿cómo le hago para poder regularizar esta situación? Y ahí es donde está la opción de la revisión física o de la revisión de los documentos. Invitamos a todos los contribuyentes a que se acerquen a declarar la superficie de terreno y la superficie de construcción en aquellos casos en donde no esté declarada. Si usted no está conforme con el monto a pagar o ya pagó una cantidad excesiva, no dude en hacer uso de esos recursos y pedir que asistan a su casa para una evaluación correcta. Y si dentro de este trámite el evaluador le pide dinero, debe denunciar. Así lo comenta el asesor de la tesorería. Hay supervisiones de todos los evaluadores, hay supervisiones diarias y supervisiones también a diferentes horas. Se está tratando de disminuir al mínimo estos casos e invitamos también a las personas que conozcan de estos casos a que hagan la denuncia. El avalúo es gratuito, el avalúo es justo y el avalúo no es un avalúo comercial, es un avalúo que tiene que ver para fines de la recaudación con el valor aproximado de su terreno y de su construcción. Pagar impuestos es una obligación como ciudadano, pero el cálculo de estos debe ser calculado de manera clara y correcta y esto es obligación del Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez. Con imágenes de Marco Galán, informó para Punto TV Latinoamérica y Radiorama, Ana Laura Pazos.